Modelo atómico de Dirac. El modelo de Dirac usa supuestos muy similares al modelo de Schrodinger aunque su punto de partida es una ecuación relativista para la función de onda, la ecuación de Dirac. El modelo de Dirac permite incorporar de manera más natural el spin del electrón. Predice niveles energéticos similares al modelo de Schrodinger proporcionando las correcciones relativistas adecuadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.